La forma como nos comunicamos es muy deficiente porque pasamos por alto un detalle importantísimo. No podemos controlar lo que pasa en la mente de las otras personas. En este momento que yo estoy hablando, por la mente de ustedes están pasando muchas cosas. Algunos me estarán escuchando detenidamente. Otros estarán pensando en qué van a hacer después de que escuchen esta sesión en vivo. Otros a lo mejor están diciendo, Iván está loco, no sabe lo que están hablando. Y yo no puedo controlar eso. Lo único que yo puedo controlar es la forma como estoy transmitiendo el mensaje. Pero cada uno de ustedes va a hacer uso o no del mensaje y pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Esto que está ocurriendo en esta interacción entre nosotros ocurre todos los días con interacción con todas las personas que conocemos. Esto significa que por más que yo quiera ser un excelente líder, si no trabajo en mis habilidades de comunicación, puede ser que la forma como estoy transmitiendo el mensaje no sea el adecuado. Puede ser que le esté echando muchas ganas, pero las personas del otro lado, las que están enfrente de mí, no tengan idea de lo que yo quiero lograr. Y no puedan ejecutar de acuerdo a lo que yo espero porque no me di a entender de la manera adecuada. Si yo no me aseguro que exista la retroalimentación adecuada de parte de las personas a las que yo le estoy comunicando mi idea, pues simple y sencillamente significa que mi idea no está permeando como yo espero. En este caso, por ejemplo, en un canal de YouTube, la forma como yo veo que está funcionando es tomando una estadística de cuántas personas se conectan domingo a domingo, viendo si aumentan o no aumentan las visualizaciones en mi canal. Esa es la forma como yo recibo retroalimentación para saber si mi mensaje de alguna manera está siendo recibido por cada vez mayor cantidad de personas y si les está gustando o no. Pero en la empresa, imagínate que estás en un proyecto o en un área de responsabilidad, la única manera que tú puedes saber si estás comunicando de manera efectiva es si logras que las personas hagan lo que esperas que hagan. Sobre todo, y ojo, no tiene que ver con tu puesto en la organización o el nivel jerárquico. Si lo haces de manera efectiva y las personas te comienzan a seguir, significa que vas por buen camino desde el punto de vista del liderazgo, de la comunicación y obviamente todo esto alineado con tu misión y visión personal. La forma como tú utilices tu lenguaje va a influir muchísimo para el logro de los objetivos que quieres. Si yo voy a comunicarme con los altos mandos de la empresa, no tiene que ver con palabras elegantes, tiene que ver con palabras que estén enfocadas a términos monetarios, términos financieros, retorno de inversión, rentabilidad, utilidad, ganancias netas. Y si estoy hablando con la base de la organización, con la base de la empresa, tengo que utilizar un lenguaje completamente diferente. Lo único que te proporciona la cantidad de experiencia para saber cómo manejarte en esos ámbitos es precisamente hacer proyectos de voluntariado, donde tú puedas estar interactuando con gente de todos los niveles de la organización para que escuches y veas cómo se comunican entre ellos y de esta manera puedas adaptar tu mensaje a lo que ellos necesitan. Me ha tocado ver muchísimas veces personas que tienen el potencial excelente de ser muy buenos líderes, pero que el mensaje lo transmiten exactamente igual, no importa el nivel de la organización a la cual se estén refiriendo. O inclusive cuando tienen la oportunidad de presentar algo a altos niveles directivos, se quedan completamente trabados, porque nunca experimentaron o nunca practicaron cómo utilizar un lenguaje diferente al que venían utilizando cotidianamente. Gracias. 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 Gracias.